y también muchas cosas que tienen que ver con la mitología. Bueno, pregunté una vez por qué ese tipo de figuras en las iglesias y me decían que porque lo malo estaba fuera de la iglesia. Por eso ellos no tienen entrada. Las figuras que hay allí, que son muy raro verlo para uno que no está acostumbrado, que no sabe de esto. Es raro para uno ver eso y cuando se entera de eso. Bueno, ellos lo hacían en su tiempo así y era su manera y estilo de trabajar y su manera de pensar. Bueno, y desde aquí podemos ver una mejor imagen de lo que es esta colegiata de San Martín del INE. Su estilo, muy peculiar, muy, muy bonito. Todas las colegiatas no son muy grandes, pero son muy, muy bonitas. Esto corresponde a Cantabria Infinita. Así es que, amigo, mostrándole las maravillas que tiene esta región de España para encantar al turista. Gracias. 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 Gracias.